No, no, no No, 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 no puede ser No, no, no puede ser No, no, piénsalo bien, bien, bien Y olvídame hoy mismo Y olvídame hoy mismo Porque este amor es un sueño de locos Porque este amor es un sueño de locos No, 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 no puede ser No, no, no hacia la vida Paz, yo de la vida Tengo tu llena de ilusiones Yo lleno de recuerdos No, 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 busca otro amor Busca otro amor Aunque lo diga llorando, llorando Cariño Cariño No, 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 no No, no, no No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no, piénsalo bien, bien, bien Y olvídame hoy mismo Y olvídame hoy mismo Porque este amor es un sueño de locos Porque este amor es un sueño de locos No, 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 no puede ser No, 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 no sea la vida No, 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 no que lo diga llorando, llorando, cariño, 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 cariño. Porque este amor es un sueño de locos, porque este amor es un sueño de locos, porque este amor es un sueño de locos.